Para mí es la verdad, soy bastante honesto, para mí Militao es, no puedo decir el mejor, pero es entre los mejores, porque Militao tiene todo, es un jugador muy rápido, muy contundente en uno contra uno, muy bueno con la pelota, de cabeza, un gran cabezador, no le falta nada, un defecto a veces no siempre está 100% concentrado, no es que puedo decir que es perfecto, no es perfecto, también no es tan guapo. No, mañana tenemos que verlo como un león, no como un gato, porque si tú piensas que el barco es un gato vas a hacer una fiesta y no es una fiesta, es un partido importante, tenemos que luchar hasta el final y ser comprometidos y fuertes para jugar, sacar lo mejor de nosotros. Dicho esto, el miedo lo tengo siempre, la preocupación, no sé si es miedo o si es preocupación antes de un partido, siempre está ahí, tenemos desventaja en la Copa del Rey, tenemos desventaja en la Liga, donde no tenemos desventaja en la Champions. No sé qué puede pasar, mañana podemos cortar un poco la desventaja, es lo que pensamos hoy, de cortar la desventaja en la Liga.